Música En el día de hoy vengo a hablarles sobre el programa Colombia Mayor, yo soy Jessica González Ángel, funcionaria de la administración municipal, soy la encargada y coordinadora de este programa, este programa es de la solidaridad para la protección de la tercera edad, es del Ministerio del Trabajo, el cual sirve para favorecer a los adultos mayores que se encuentran en este tema pobreza, los requisitos de ingreso para este programa son los siguientes, haber residido como mínimo 10 años en nuestro país, tener una edad para las mujeres de 54 años, una edad para los hombres de 59, tener residencia en nuestro municipio, estar inscrito y hacer parte del sistema CISBEN en los niveles 1 o 2, debe contar con un puntaje determinado, el cual es de 0.01 a 35.26 para el área rural y para el área urbano un puntaje de 0.01 hasta 43.63, este con el fin de favorecer a las personas que están en nuestro sistema y se encuentran en el municipio, deben tener una EPS subsidiada, cualquiera de las EPS pero que esté en calidad subsidiada, que es la que da la Nación, si hay un adulto mayor en condición de discapacidad, este debe dirigenciar un formulario que certifique su discapacidad, debe pedir una cita en la EPS o en la IPS y que consulte y el médico debe dirigenciar dicho formulario, el cual no certifica que se encuentra en condición de discapacidad, no debe tener ninguna afiliación a seguridad social, ¿de qué tipo? Ni pensión, ni riesgos laborales, ni caja de compensación familiar, ni cesantías, no debe ser ni cotizante ni beneficiario de ninguna de estas afiliaciones, se pueden inscribir aquellas personas que tengan o dependan económicamente de otros, pero que sumado el ingreso económico no supera medio salario mínimo, deben aquellos que vivan solos y no dependan económicamente de nadie, aquellos cuya familia los ingresos no superen medio salario mínimo. Cuando se hace la inscripción se diligencia un formulario que es de potenciales priorizados, en este lo ampara la ley 1581 de 2012, la cual juramenta que la información que se está dando es válida y que nos permite verificar diferentes bases de datos para corroborar la información que el adulto mayor está entregando al programa. Bueno, en el momento nosotros contamos con 1.066 cupos para el municipio, contamos con 1.060 activos, o sea 1.060 personas, las cuales están recibiendo el subsidio de la tercera edad. Para el caso de nuestro municipio, cada adulto mayor recibe 150.000 pesos cada dos meses. Tenemos seis beneficiarios suspendidos, los cuales son dos por no cobro, un propietario de más de un bien inmueble, tres posibles fallecidos, contamos con una lista de espera o de priorizados de 440 adultos mayores. En el programa a nosotros nos califican de acuerdo a la información que se envía, a las novedades y a todos los ingresos y retiros que se realizan. Contamos con una ejecución, un porcentaje de 99.44, que es un porcentaje favorable para el municipio. Aquellos personas que están inscritas en el programa deben cumplir con todos los requisitos durante el beneficio que lo tengan. Hay 10 causales por las cuales pueden perder el subsidio, las cuales son, en primera instancia, muerte del beneficiario. El segundo, comprobación de falsedad de información suministrada en el momento de la inscripción o durante todo el proceso que esté favorecido por el programa, incluso cuando se encuentre en lista de priorizados. Recibir una pensión, percibir una renta, que es decir, ser cotizante o beneficiario de EPS. Recibir otro subsidio a la vejez en dinero, que sumado con el del programa sea más de medio salario mínimo. Cuando se comprueba la mendicidad como actividad productiva, comprobación de realización de actividades ilícitas, es decir, que tenga dificultades con la ley, traslado a otro municipio, no cobro consecutivo de los subsidios programados en dos giros y el retiro voluntario. Estos son los requisitos que debe cumplir una persona que aspire a favorecerse con el beneficio del programa Colombia Mayor, que es el subsidio para la tercera edad. Muchas gracias.